Bueno, estamos trabajando yo creo que contra reloj porque hace 10 años que estamos debatiendo el tema y nos hemos fijado una fecha, vamos a tratar de que la ordenanza de nocturnidad salga la última sesión digamos del primer semestre que es la del 4 de julio, así que para eso nos hemos trazado un cronograma como vos bien decías va a haber una audiencia pública que va a ser el 18 de junio, es una audiencia pública que los convocamos a todos quienes nos estén mirando o escuchando para que puedan anotarse si quieren ser oradores, si quieren participar, es una audiencia que intenta escuchar las distintas voces respecto de un borrador que estamos trabajando y a la vez el consejo municipal se ha establecido un cronograma de reuniones por fuera incluso de la reunión de la comisión de gobierno habitual que es los martes, que de hecho una se desarrolla todos los viernes hasta el 4 de julio y vamos a incorporar quizás también otro día el miércoles para tratar de ya ir sacándole punta al lápiz en los detalles de la ordenanza porque lo que ha vuelto del Ejecutivo contempla muchísimo lo que los distintos bloques habían enviado pero obviamente hace algunas modificaciones entonces en función de esas modificaciones vamos a trabajar para ver cuáles son los acuerdos para llegar al 4 de julio con el consejo lo más amplio posible después de tantos años de esta ordenanza nosotros queremos que sea una ordenanza que no solamente promueva la noche rosarina sino que también garantice la convivencia con los vecinos por eso le exigimos inversiones millonarias a quienes quieran tener licencia para pasar música para tener un DJ para poder que ese bar se transforme se empieza a comer y después ese bar se transforma en un lugar donde se baila no va a haber ningún problema porque se va a acabar esa dicotomía entre se baila o no se baila en la que hoy se organiza la ordenanza que tenemos vigente vos vas a poder bailar donde quieras el punto es que ese lugar tenga la inversión en infraestructura de insonorización y de seguridad de evacuación que garantice la convivencia con los vecinos es decir que el de al lado no escuche absolutamente nada esa es un poco la idea por supuesto va a requerir de inversión por parte de los empresarios y también obviamente hay figuras vinculadas a la oposición de los vecinos en el caso de que sean lugares de más de 300 metros como lo es ahora Más allá de las correcciones que usted recién marcaba creía que iba a ser fácil el acuerdo o lo veo complicado No, yo lo veo, la verdad es que lo veo muy simple ya estábamos muy de acuerdo cuando enviamos el borrador al Ejecutivo mandamos un borrador en el que teníamos consensos bastante amplios quedan algunas discusiones vinculadas al horario fundamentalmente y algunos detalles que el Ejecutivo plantea que bueno, que el Consejo lo rediscutirá también el Ejecutivo sabe que son sugerencias el Consejo es el que elaboró los proyectos el Consejo es el que mandó el borrador al Ejecutivo y a nosotros lo que sí nos interesaba más que nada eran las sugerencias vinculadas a las áreas técnicas a la insonorización, a la seguridad, a los protocolos de evacuación estamos hablando mucho de los protocolos de la fuera ¿saben qué es lo que más jode a los vecinos hoy? la entrada y la salida, el que sale a fumar el que no se limpia la vereda, el que no se limpia el entorno nosotros en esta ordenanza le estamos dando una responsabilidad al empresario de garantizar que eso no suceda más y eso también es muy importante de plantearlo porque parece una pavada pero en los lugares donde se concentran como Pichincha los lugares vinculados a la nocturnidad una de lo que más genera muy ruido molesto no es quizás la música que esté adentro cuando tiene buena insonorización sino es el afuera, el entrar y salir cómo se ensucian los lugares cómo no se respetan las veredas de las personas que residen en el lugar bueno, esa responsabilidad la va a tener y por eso va a tener que invertir también el empresario ¡Gracias!